Buen día amigos, nos encontramos acá en Marcos Paz, viendo el avance de la obra del ferrocarril, Belgrano Sur, el ramal G, o sea el ramal troncal, y bueno, acá se ve cómo están levantando el andén, debido a que van a venir las triplas, que son más altas, acá se ve la estación antigua, es hermosa, la verdad, es un edificio histórico, miren acá, y acá vemos cómo están trabajando con la elevación del andén. Y bueno, vamos a caminar hasta la calle Bernardo de Irigoyem, que he venido unas cuantas veces, más estos últimos tiempos. Bueno, hoy es un día feriado, o sea que hay poca gente en la calle, aparte temprano. Bueno, la vía se ve impecable, ya le colocaron las señales de la velocidad, por ejemplo, de 30 kilómetros por hora. Seguimos caminando. Es hermoso el paisaje acá, la verdad, muy pero muy agradable, como también la gente de Marcos Paz, muy agradable. Bueno, este ferrocarril, que tenía su cabecera en Estación Buenos Aires, y llegaba, bueno, obviamente tenía varios ramales, G4, el G que es el troncal, G5, G6, G3 que no existe más, el que iba a La Plata. Acá hay otra señal de silbato, o sea, silbato que, bueno, el motorman tiene que tocar bocina, debido a que estamos a menos de 100 metros de la estación, perdón, del cruce a nivel de la calle Bernardo de Irigoyen. Bueno, acá hay un cambio de vía, pero ingresa un campo, un predio. Ese cambio de vía. Ese cambio de vía. Ese cambio de vía. Bueno, debido a que ha llovido bastante por esta zona. Acá este tramo, han cambiado las vías, como mostré la otra vez. Acá hay una alcantarilla. Y bueno, acá sí le puse un palastro. Acá, bueno, colocaron laberintos. No se puede ver. Muy pronto van a colocar las barreras que van a ser automáticas. Todo nuevo. No hay la verdad. que me alegra tanto que este ferrocarril se esté reactivando y bueno como dice el proyecto va a llegar hasta Navarro bueno acá voy camino sentido hacia 20 de junio así que bueno amigos quería mostrarles más que nada el avance de la obra del ferrocarril Begrano Azul Ramagé ex CGBA ahora desconozco si van a ver tres directos hoy por hoy la cabecera es Doctor Sáenz o sea allá en Barrio Pompeya en Capital Federal una estación elevada que se estaba construyendo el viaducto para que este ramal llegue hasta Constitución porque su cabecera era la estación Buenos Aires bueno iba a ser todo elevado por viaducto hasta Constitución la verdad desconozco cómo quedó eso digamos hasta el momento sé que los trenes terminan en Doctor Sáenz en Pompeya y llegan hasta González Catam y lo que también desconozco sé que hay trenes que van a 20 de junio desde González Catam pero hay casi trasbordo no hay trenes directos acá van a colocar otro laberinto así que bueno será hasta el próximo vídeo amigos que tengan un buen día y que disfruten el día de mi familia saludos